La Municipalidad de Ibarra anunció este miércoles que los trabajos de readecuación de la Avenida El Retorno iniciarán el próximo lunes 17 de junio. Las petitorias de los moradores fueron escuchadas luego de varios años. Digamos, enchambando ya está la parte central de esta avenida tan maravillosa. Yo personalmente con mi barreño me he quedado muy gustoso de ver esta obra. Y la noticia más concreta y clara es el inicio que realizaremos el día lunes 17. La primera parte del trabajo consiste en retirar el empedrado usando la maquinaria del municipio. Así lo anunció Carlos Arias, vicealcalde de Ibarra. Inmediatamente con la maquinaria del municipio porque tenemos nosotros también ya culminando la parte que continúa del Puente Amarillo a Chorlaví, la vía de descongestionamiento y esa maquinaria la vamos a trasladar para iniciar el trabajo. El objetivo, adoquinar la Avenida El Retorno. El proyecto está dentro de los 20 kilómetros de trabajo similares de vialidad en el cantón y la inversión será de cerca de 6 millones de dólares. Nosotros vamos a adoquinar todo el tramo. El tiempo nosotros calculamos que será de 4 a 5 meses, no más. Nosotros queremos que esa obra sea la obra emblemática. La obra de readecuación completa de la Avenida El Retorno fue un trabajo pendiente de varias administraciones anteriores y hoy es una realidad. Porque ese ha sido el talón de Aquiles de todas las administraciones, pero estamos demostrando a quienes han criticado mucho a la administración que hoy esa obra es una realidad. Los moradores ahora pueden estar tranquilos. Carlos Darias justificó las reacciones de los vecinos ante la ausencia de intervenciones en la avenida. Indudable. Yo creo que los moradores tenían toda su razón también cuando la vía tenía mucho daño y eso causaba molestias a quienes viven en ese sector. Pero ahora nosotros les decimos que se estén ya tranquilos y que vamos a continuar ya con las obras. Por su parte, los moradores se encuentran satisfechos. Dicen, les quitaron un peso de encima. Bueno, me parece algo ya que estaba sumamente necesario. Era un pedido que veníamos haciendo desde hace años atrás, ¿no? Le comento desde luego que nosotros de este problema nos ha ocasionado muchos inconvenientes ya que han habido que vienen, arreglan, tapan los huecos y ahí ha quedado. Muy buen trabajo. Espero que sea organizado para que no haya tanto problema aquí en la vía. Con imágenes de Galo Vinuesa en Ibarra, Marilyn Rodríguez, Prismo Informativo.